Hoy hemos tenido aquí en el Congreso de los Diputados una reunión con diferentes OPIs, con diferentes organismos de investigación pública en España, para discutir en general la situación del sistema público de investigación, que está en grave peligro por más de cinco años ya de mala gestión y de recortes por parte del Gobierno del Partido Popular, pero también y en concreto hemos hablado de lo más urgente. Y lo más urgente son una serie de trabas administrativas, de trabas burocráticas, que a nuestro entender, al entender de Unidos Podemos, ha puesto el Gobierno, ha puesto el Partido Popular encima de la mesa, porque es otra forma de austeridad. Ayer en pleno debatimos una moción en consecuencia de una interpelación urgente que le hicimos al Ministro de Economía sobre la situación de bloqueo administrativo que vive nuestra investigación pública, que se puede resumir en una frase. Es imposible hacer ciencia en el siglo XXI con una burocracia del siglo XIX. Nuestra moción recoge todas las cuestiones que los investigadores y las investigadoras de los organismos públicos de investigación están pidiendo para poder hacer lo que mejor saben, que es investigar, y esa moción va a salir aprobada mañana por una amplia mayoría en el Congreso. Hemos emplazado al Ministro de Economía, el señor Escribano, a que realmente ejerza el liderazgo político que le corresponde y que ejerza de Ministro de Ciencia, cosa que no hizo el anterior Ministro de Economía. Creo que esa está la clave. El problema que estamos viviendo los organismos públicos de investigación es fruto del nulo peso político que la ciencia ha tenido en la agenda política del Gobierno y creemos que estamos a tiempo de revertirlo, que haya un punto de inflexión en el que podamos empezar a transformar nuestro sistema de más de más I para que sea una cuestión clave en el cambio de modelo productivo de mercado laboral que todos esperamos y queremos para este país.